La lactancia materna es una forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los niños. Sin embargo, no todas las madres conocen los beneficios de esta práctica saludable. Según los especialistas, este alimento no solo asegura la buena nutrición del bebé, además hace que los menores sean cada vez menos propensos a desarrollar conductas violentas. La lactancia materna es una cosa en la vida que se le da. Además, la lactancia materna ayuda a prevenir el desarrollo de problemas mentales, por lo que los especialistas recomiendan a las madres dar de lactar a los bebés de forma exclusiva hasta los seis meses. Pasada esta etapa, debe ser acompañada por alimentos blandos, ricos en hierro y calcio. Pasada esta etapa, por lo que son mis Por otro lado, los profesionales de la salud advierten a las madres los beneficios de mamantar de forma continua a los bebés hasta los dos años. Como parte de las estrategias para la concientización y promoción de la lactancia materna, la red de salud Tupac Amaru realizará mañana en su local la campaña Bebé Mamoncito, un concurso donde se evalúa peso, edad, control de vacunas y técnicas para mamantar al bebé.